Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas no son peladas, porque esa es la misión del envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! ¡Estamos sonando! Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Frente a Frente. Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán, siempre después de las doce del día. Vamos hasta la una de la tarde para hablar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar originando en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa. A través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red. Saludamos a todos los oyentes de todas las emisoras online que tienen nuestro sonido. A ellos muchas gracias también. A quienes llegarán luego al podcast de MarinoMillán.com.co, al podcast de ColombiaSports.net y a los que nos siguen a través del YouTube, más de doscientas veinte mil personas siguen la cuenta de Marino Millán en YouTube. Una barbaridad, una barbaridad. De manera que un saludo a todos ellos, a todos los oyentes que están siempre con nosotros. Hoy, como acaba de decir Marino, hoy veintiuno de octubre, ¿no Marino? Veintiuno de octubre, veintiuno de octubre del año veintiuno, del dos mil veintiuno. Se nos vino diciembre ya encima, se nos vino diciembre. Quedan sesenta y cinco días y no me engaño para la festividad. Sesenta y cinco días y poca plata para el diciembre. Pero bueno, no importa. Bienvenidos todos si necesita plata, si quiere plata, ¿no? Bueno, Superastro, Superastro, el astro que lo hace millonario. Y un astro que está en cada rincón del país, Superastro. Puedes jugarlo en las más de setenta y dos mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta cuarenta y dos mil veces lo apostado. Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juego. Bueno, muy bien, bienvenidos todos, un placer. Les quiero contar, sobre todo a los caleños que viven fuera de Cali, que están en Estados Unidos, en Chile, en España, en Europa, que Cali amaneció hoy con frío y lloviendo. Está lloviendo en Cali. Y toda la gente sabe que cuando llueve en Cali se levanta un... ¿no? Un baú. Bravísimo, bravísimo. Pero bueno, a ver, don Marino. Marino, perdió la América. A mí no me van a decir ahora, pues no me salgan con el cuento, ¿no? Subcampeón de la Superliga. ¿Cuál subcampeón si son dos equipos? ¿Ah? Y dos partidos. No, no, no. Perdió la Superliga. Ganó Santa Fe. Gregory Méndez tiene que estar muy contento. Después de cinco años, Santa Fe vuelve a ser protagonista de un título. Un título que, pues, va a quedar en la historia. Nadie puede negar ese título. Ese título quedará en la historia. Ah, que el hincha lo disfrutó anoche. Sí, claro que lo disfrutó anoche. Pero disfrutará más el hincha si Santa Fe clasifica en el grupo de los ocho, que es lo que está buscando ahora. Y lo dijo Leandro Castellanos ayer cuando terminó el partido. Y si Santa Fe logra llegar a la final del fútbol colombiano. Hay una satisfacción, se vive, de un torneo marino. ¿Qué vamos a decirlo como es? Es un torneo copia, un torneo espejo de lo que pasa en otras ligas del mundo, ¿cierto? Que acá nuestros genios de la D-Mayor, nuestros dirigentes, pues lo tomaron como una alternativa para empaquetar todo el patrocinio y la exposición mediática del patrocinador de turno, que en este caso es Betplay. Entonces, el partido es muy importante desde ese punto de vista. Para ellos es muy importante porque es parte de ese paquete. Deportivamente, deportivamente, pues sí, el título, pero no más, porque hasta el premio se lo repartieron por partes iguales, pero no hay una clasificación, un evento internacional, no hay más allá de la satisfacción que hoy embarga al hincha de Santa Fe, como también de la amargura que le produjo al hincha del América, lo que ha pasado con el América en esta Superliga Marino. Y si no me engaño, es la cuarta Superliga, que ya se gana el cuadro cardenal, la cuarta Superliga, sería para confirmarlo. Con eso encabezo mi comentario precisamente de nuestro canal de M3 Producciones en YouTube, porque es un torneo, no sé si atípico, rebuscado, con características de adefesio. No es que el título no valga, no, es un título de todas formas, ¿cierto? Y las cosas no pueden ser buenas cuando son para uno y malas cuando son para el otro. Correcto. Yo no cuestiono el título de Santa Fe, que se lo ganó muy, pero muy bien, ganó aquí, uno por dos, y en Bogotá ganó tres por dos. Pero se concibe el torneo como el enfrentamiento de dos campeones, en este caso uno solo era el campeón en América, porque por el tema de la pandemia no hubo campeón, entonces fue el mejor reclasificado que fue Santa Fe. Después no hay nada deportivo en competencia, en lisa, sino un premio que los dos equipos, pues como decíamos acá en Saavedra Galindo, vamos al horro. Sin haber empezado la serie de dos partidos, ya se repartieron la marrana. Entonces se juega por el decoro, por el honor, por un título. Y para América ha sido, mientras que para Santa Fe ha sido un éxito, para América una deshonra. Un éxito para un técnico que apenas comienza y ya se ganó un título. Y un Carlos Sánchez, que con todo su historial, por primera vez se gana algo en el fútbol. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Por primera vez se gana algo en el fútbol. Un América que salta a la cancha con una nómina, como lo digo en el comentario también, que pone al hincha a emular y que nos trae al recuerdo. ¿A quién? El muñequito aquel de Donoso. El miquito aquel. El miquito aquel de Donoso, cuando decía, me saca la piedra, me saca la piedra. Entonces, esas nóminas osorianas de arranque de partido son las que le sacan la piedra al hincha. Conclusión, Osorio es un sacapiedras. El clásico, el típico sacapiedras. No sé si él goza con eso. No sé si goza, si lo disfruta. No, yo creo que lo está sufriendo. Pero es un técnico sacapiedras. Yo recuerdo las pelas que le daban a uno cuando Doña Cruz te decía, Rafinha, venga, mi hijo, haga esto. Hacía lo contrario. Eso era una pela. De una. Sacaba esa psicóloga que ella tenía, que era la popular chancleta. El doctor chancleta. El doctor chancleta. Graduado en las calles de Cali. Entonces, sí, entonces me parece que, hombre, es una actitud pues que ya al hincha lo tiene hastiado. Y el hincha ya como comienza a pensar, a este señor le vale hongo lo que digamos, lo que... Sintamos nosotros. Fuera de un mal fútbol. Porque Santa Fe lo rebasó. Es un 3-1 ese partido. Te voy a decir algo. Es el mejor partido de Santa Fe en el semestre. Entre otras cosas, me apoyo en un dato que... Que hoy publiqué en Colombia Sports. No, no, que hoy publiqué en Colombia Sports. Me apoyo en este dato. Santa Fe en 17 partidos ha marcado 13 goles. Es decir, menos de un gol por partido. En la liga. En dos partidos con el América le hizo cinco. Son dos equipos. Anoche vimos dos equipos que son de media tabla para abajo. ¿Están por fuera? Ambos están por fuera de los ocho. Claro. Entonces, imagínate, le hizo cinco goles en dos partidos. Eso es impensado. Ayer me preguntabas acá que cómo veía yo a Santa Fe. Y te dije, hombre, yo veo que Santa Fe es un equipo que ha mejorado en el sector defensivo. Yo creo que la presencia de Carlos Sánchez, la presencia de Alex Mejía, con la experiencia que tienen ellos, ellos ya vuelan con los motores apagados. Juegan ya con la experiencia, leen los partidos, pueden jugar no tanto al anticipo, pero sí a la intención del contrario. Complementado por un pelado pedrosa que juega muy bien, que va bien al ataque, que le pega bien a la pelota de afuera. Y Santa Fe se ha hecho un equipo corto en la parte del fondo, donde los cuatro del fondo se ven respaldados por sus volantes, que están trabajando supremamente bien. Y te decía, el problema de Santa Fe está de mitad de campo para arriba. ¿Por qué? Porque no tiene una gran generación de fútbol y porque no tiene goles, cuesta marcar goles a Santa Fe. Pues bien, Santa Fe en dos partidos con el América le hizo cinco. Cinco goles, eso no lo pensaba. Es decir, cinco goles son impensados a la hora de la verdad. Ahora, ¿por qué se dan los cinco goles? Primero, porque un equipo que no se defiende bien está condenado al fracaso. Y segundo, porque hay una virtud, y lo decía ayer el técnico Gregory Méndez al final, de que los jugadores todos estuvieron enchufados. Y todos se jugaron esa final como la tenían que jugar, como se juega una final. Pues por aquí, yo no diría que esto sea un semillero estrictamente de periodistas, ¿qué tal? O de comentaristas. Periodismo es una cosa muy diferente. O de opinadores de fútbol. Pero por aquí han pasado muchos chicos y chicas, en condición de practicantes, egresados de universidades, de academias y demás, como carrera tecnológica y tal. Y siguen pasando. Y seguirán pasando. Nos gusta contribuir con algo a la formación final de estas nuevas generaciones. Y les he preguntado, ¿qué tal usted para escribir? Ah, no, yo no escribo. Inmediatamente les agarro de una oreja, ¿no? Digo, ¿cómo que usted piensa ser periodista, estudió para esto y no sabe escribir? ¡Carajo! Determinante básico elemental que un periodista escriba. Claro, y aquí tuve uno, que una vez me preguntó que si amor iba con H o sin H. Él come uña, ¿tú lo recuerdas? El amor que va con H es el amor de una mujer por un hombre. Va con H. Sí. ¿Qué te parece? Entonces, como un profesional de fútbol, un tipo que gana 30, 40 millones, no sabe hacer y realizar un gran puto saque de banda. No, 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 no hay derecho. No hay derecho. Sinceramente no hay derecho. Como anoche pasó con el señor Kevin Andrade. No sabe hacer un saque de banda. Hace 50 años, el saque de banda exigía los dos pies en tierra. Se modifica la regla, puede quedar uno en tierra. Pero siempre tener uno ahí. Y hace el saque de banda saltando. Un profesional del fútbol. No, y tuvo la mala fortuna de que el árbitro se lo castiga. Claro. ¿Ya? Y uno de Santa Fe también. Es que eso es lo que te iba a decir. Porque si algo he visto en el fútbol colombiano, es que los árbitros no le paran bolas al saque de banda. Dan por un hecho que los jugadores lo saben hacer. Dan por un hecho eso. Y lo he comentado muchas veces con Borda. Borda, ¿pero por qué no aplican la norma? ¿No? Y Borda me ha dicho, no, es un error de ellos. Pues bien, algún día iba a pasar. Luego me encuentro con un arquero profesional de selección. Que desconoce el ABC del arquero. Es lo primero que te enseñan hasta si vas a ser portero de un edificio. No me rechace frontal. Recháceme a los costados. Y el arquero de selección como Graterol rechaza una pelota al frente para que llegue Pedrosa y será clave. Sin compasión. Ah, me dicen en redes sociales, el arquero hizo lo que pudo. ¡No! ¡Au carayu! Hacer lo que puede el arquero es tirarla por encima del tiro de esquina o tirarla a un costado al saque de banda. O puñetear arriba. O puñetear al carajo. No convertirse en arquero en pase-gol. Que eso fue lo que hizo Graterol en pase-gol. Entonces, primero... Convertirse en jugador de voleibol. Sí, no importa. Primero, un profesional que no se va a hacer un saque de banda. Después, una calle de honor. Una pista de honor para que se vaya el señor Sánchez. Remate la portería y el arquero que le hace el pase-gol al definidor. Sí, no tiene sentido. Viejo, no puede ser. Después de piedra, para el segundo tiempo de piedra, se trenzan en una bronca. Insultos van, insultos vienen en peñones. Piñazos. Y entonces, expulsados dos de Santa Fe y dos de la América. Fechas que se deben pagar en liga, ¿no? Y en este momento. Fechas que se deben pagar en liga porque el torno se llama Super Liga. O sea que me las pagas en liga. Viejo, un desastre. Y luego la Osoriana. Cuatro cambios de un huascazo. ¿Qué daño tan grande le hizo a Osorio la FIFA cuando autorizó cinco cambios con motivo de la pandemia? Ahora, cuando tú haces cuatro cambios de un guarapazo, como decíamos en Salvia Galindo, y un solo huascazo, estás diciendo, me equivoqué, voy a cambiar medio equipo. O qué líder. Se está sacando el 40% del equipo, un poquito menos. Ah, es un cambio, unos cambios que tal. No, pero te iba a decir algo en relación a lo de los arqueros, porque eso también lo hemos visto acá. Ahora, tú recuerdas, creo que sí, tú estabas con nosotros ese día. El día que tuvimos a Mosquera Marmolejo y tuvimos al pelado que tapa ahora en Millonarios, o que tapó en Millonarios, Esteban Ruiz. ¿Cierto? Ah, que volvió recientemente. Exacto. Le pregunté ese día a los dos. Me dije, bueno, dígame una cosa, ¿por qué los arqueros en Colombia les dio por puñetear al centro? Primero, ¿por qué casi siempre tiran la pelota al centro y se exponen, porque quedan expuestos a un remate de media distancia? ¿Por qué no la sacan a un lado? ¿Por qué no puñetean arriba? ¿Por qué no tratan de asegurar la pelota? ¿Y te acuerdas lo que contestó Mosquera Marmolejo? Digo, primero, porque es un error de nosotros. Ya, hay que hacer. Y segundo. El balón. El balón es un balón muy complicado para poder asegurar. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es puñetear, pero no puñetear a la mitad. No, no se puede ir. Que fue lo que hizo ayer Graterol. Claro. Y que es lo que están haciendo la gran mayoría de los arqueros en Colombia. Como dice por ahí mi amigo el negro Cami, parale bolas. Parale bolas porque eso es lo que están haciendo los arqueros en Colombia. Están dejando la pelota ahí para que lo fusilen. Y si Graterol, que ha sido un hombre que ha salvado a la América en incontables situaciones, pues ayer se equivocó. Se equivocó en la final que hacemos. Entonces la gente, pues, yo entiendo. ¿Cómo le vas a bajar la caña a Graterol si es irrescatable? ¿Cómo le vas a bajar la caña a Ramos? ¿Cómo le vas a la caña a Quiñones? Yo entiendo. Entonces, inmediatamente a contravenir lo que uno dice, que es un error grandísimo de Graterol. No, señores, perdóneme. Perdóneme, es una seguidilla de errores. Sí, pero es que el arquero es la última instancia. Es que es lo último que se le queda a uno en la vista, en la visión. Es el menos indicado para equivocarse y con ese tipo de errores. Ahora, el segundo gol de Santa Fe, con semejantes, con semejantes tipos tan tiesos, tan duros, son enterizos. Es que a salir jugando la pelota a la defensa de la América. ¿De dónde acá? Yo te digo, ¿cómo un técnico tan sapiente como Osorio le permite a esos durangos, porque son duros, a esos durangos, que a lo mejor no la piensan, pero el mensaje, como pasa con este, se queda en el ombligo. Lo manda de la cabeza, pero no llega a las piernas. No llega a las piernas. Estarían jugando con pelota dominada. Regalaron esa pelota, viejo. Y va para adentro. Y se le pasa a un jugador por debajo de la suela. ¿Qué tal esa? ¿Ah? Se le pasó por debajo de la suela. Se le agachó la pelota. Se le hundió la tierra. ¿Qué tal? No, no, terrible, terrible, terrible. Y la toma Santa Fe y la toma ese muchacho Velázquez con el muchacho pedroso y pum, pum, gol. Es que el único que le regalan y lo desperdician es a Gustavo Torres. América está ganando 1-0. Se van en un contragolpe. Queda cara a cara con castellanos, pero como anda buscando monedas de oro en el piso, con esa cabeza agachada. No se da cuenta que el arquero viene de frente hacia él. Porque son de jugadores que andan buscando monedas de oro en el piso. Con la mirada abajo, mirándose el dedo gordo del pie. Es fundamental en la formación de los jugadores. En las escuelas de fútbol. Yo recuerdo, y lo he visto muchas veces. Mijo, mire al frente, mire al frente. No clave la mirada, ¿no? Llegan al fútbol profesional y clavan la mirada. Es lo primero que te enseñan a conducir el balón mirando hacia el cielo. Es lo que te pasa en la música cuando arrancas a tocar piano. No me mire el teclado, míreme la partitura. Los dedos tienen que irse solitos automáticamente. Como la mecanógrafa, ¿no? Claro. ¿Cierto? Que está hablando contigo y los dedos van a la A, van a la M, van a la R, van a la S. Tiene que estar automatizado el tema. Exactamente. El movimiento, el gesto. Cuando vos arrancas en un contragolpe. A un mano a mano, a un frente a frente. Con el arquero. No puede estar buscando monedas de oro en el piso, viejo. Entonces casi le arranca la rodilla a Castellano porque no supo que venía saliendo. Claro. Era el segundo de América y la historia era otra. Mira, en el fútbol. Pero bueno, por eso le pagan tanta plata a Cristiano Ronaldo porque levanta la cabeza. Y no creas que a estos no les pagan bastante. A estos les pagan también bien. Mira, en el fútbol, Marino, que jugaste al fútbol. Esto es desde... Es que esto no se inventó del 2000 para acá. No, 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 no. Esto es desde los tiempos de UPA. No hay Humberto Palacios. Ya, hermano, cabeza levantada, visión panorámica. Tienes que estar mirando dónde están tus compañeros, dónde está el rival, qué tienes que hacer, dónde sacas ventaja. Eso es parte de la fundamentación del fútbol. Es lo que yo le pido a tantas escuelas de fútbol que hay en Colombia que yo muchas veces me pongo a preguntarme. Bueno, ¿y será que se están llevando el mensaje como es? Porque estoy viendo jugadores en el campo profesional, en el campo profesional, que no saben parar la pelota, que no saben manejar los bordes, que no saben cabecear, que no saben saltar. Y yo digo, ¿y entonces? ¿O qué, Marino? No, se llenan de terminachos. Creen que eso es jugar al fútbol, o saber de fútbol llenarse de terminachos. Le pegó tres dedos. ¿Por qué cuando le pegan con un borde interno no dicen le pegó un dedo? No, yo voy a pedir que me admitan eso. Cuando le pegan con un borde externo dicen que le pegó tres dedos. Pues yo voy a decir también. Cuando le pegan con un borde interno, le pegó un dedo. Un poco de pendejadas. No, no, tenemos unos problemas de fundamentación gravísimos. Pero bueno, no nos desviemos al tema de la fundamentación, sino al tema de la América como tal. Entonces te decía, un equipo desequilibrado, porque América es un equipo desequilibrado. Responsabilidad del técnico, porque el técnico, entre otras cosas, ha sido una de sus características. Por eso, con otro tipo de jugadores, salió de Nacional. Porque Nacional era un equipo desequilibrado que él quería que le saliera a atacar, pero se defendía muy mal. En América no ha pasado todavía esto, pero en Nacional hubo una seguidilla de partidos que a los cinco minutos de la primera etapa ya iba perdiendo 1-0. Ya iba perdiendo 1-0. ¿Por qué? Porque lo leen, porque le sacan ventaja. Y le sacan ventaja, ¿por qué? Por desequilibrado. América es un equipo desequilibrado. El primer desequilibrado es el técnico, que cuando está abandonando la cancha y la gente le grita, pues lo que grita es el hincha. El hincha va a eso, a cantar goles o a gritar madrazos. Cuando va saliendo, le hace pistola al hincha del América. Le hace la famosa pistola. Lo que los gritos dicen, fuck you. Y levantan ese dedo. Así lo hizo Osorio anoche. Si esa fuera respuesta a la hinchada. ¿Sí? Líder, está en ese par de pandemonos llorosos. Ansiosos de poseer su paladar. De modo que vamos a la pausa comercial para que le entre al pandemonos. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito. Con un tinto el mundo es muy distinto. Con un tinto. ¡Ay, la roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Que Colombia es lo que quiero, tomar café. Tinto, trinto, trinto. Mi colombiano que quieres. ¡Tinto! Vuela que vuela, que vuela. Vento, vento, vento. Vemos café. Tomémonos un río. No seamos amigos. Café, águila roja. Águila roja. Águila roja. Y un astro que está en cada rincón del país. Super Astro. Puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia. Y ganar hasta 42 mil veces lo apostado. Juega a Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juego. Pasiones condenadas. Tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte. Pasiones condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com desde cualquier ciudad del país. Pasiones condenadas. La novela del año. Credinomina, en época de COVID, continuó atendiendo las necesidades de nuestra gente. Y nuestros clientes así lo confirman. Quiero dar testimonio de Credinomina. Soy policía activo. Tenía un embargo y nadie me prestaba dinero. Y en Credinomina me dijeron que sí. Que no había ningún problema. Yo por eso recomiendo a Credinomina. Info 882-9242 Credinomina Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com Run-in, funcional, TRX y mucho más. StarFit.com Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y Moscoso. Info 311-727-8938 Síguenos en redes sociales como Arroba StarFit.com O en Arroba Estivo y Moscosos. StarFit.com Tu salud es nuestra prioridad. Amor, que te vaya bien hoy en tu presentación. Eres el mejor. Tú puedes. Charly, has trabajado duro por ese campeonato. Salí a ganar. Tú puedes. Siempre hay alguien que nos cuida y quiere lo mejor para cada uno. Esa persona que nos da la energía que necesitamos cada mañana, cada día, todos los días con un Tú puedes. Tarrito Rojo con su fórmula única JGB. Lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre les puedan decir Tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número trece ciento tres y carrera novena trece ciento veintiuno, segundo piso. Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco, ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres. Piñatería Don Roque. M tres estéreo. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Move a hair, 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 hair,Spin' Life has ups and downs. Live it to the fullness, let it count. This is the time for the world to shine. Muy bien, continuamos Bueno, continuamos Estamos frente a frente con Marino Millán A nombre de Superastro, el Astro Millonario Recuerde, Superastro El Astro Millonario Marino Pereira, el rendimiento De Osorio 33.333 Infinito de aquí a Pekín 33% por aproximación Póngale 34 34% Eliminado De la Copa Colombia Eliminado de la Copa Suramericana Noveno en la clasificación Octavo en la reclasificación Con esos números Otro técnico Pobre JJ López Ya estaría lejos Al Pecoso Castro lo sacaron, creo que estaba entre los 8 Entonces Y no es una campaña para sacar a Osorio Si Osorio sale de la América Se sacó Osorio Le pregunté a alguien De allá, pues de la América No me va a preguntar por acá De los 4 o de los 7 Hablo de los taxistas Me dijo Hay que sacarlo porque el hombre ya está con Alzheimer El hombre ya dice una cosa Hace otra Se le olvida el partido siguiente Se le olvida el jugador que puso El jugador que expulsaron El hombre está mal de la cabeza Y entonces Osorio está bien de la cabeza Pregunto No, no, una pregunta pendeja Porque hoy te digo Osorio está haciendo locuras con ese equipo Y hay algo que me llama la atención en el América Te lo decía aquí ayer Aquí te lo dije ayer aquí Mira yo veo que en el América hay algunos progresos Y ayer lo ratifiqué Primer tiempo el América no es malo Primer tiempo el América no es malo Como sale en cara del partido No es malo Hace gol al minuto 11 El partido lo comienza dominando Santa Fe Sí Y en medio de ese dominio América le marca El golazo es calociera Y otras cosas Que también nace de un saque de banda de América Que es mortal para cualquier técnico Hágale goles a cualquier equipo de la factura que usted quiera Pero menos nacientes en un saque de banda Entonces tenés Y ese nació en un saque de banda de América Marino Tenés un primer tiempo aceptable de América No digamos pues que es la locura Pero aceptable de América Pero el segundo tiempo es otra cosa No, es que el 1-1 El 1-1 lo mata en América Por eso entras anímicamente ¿Qué? ¿Te caes anímicamente porque le marcan un gol? No tiene ni fortaleza mental Ni tiene fortaleza futbolística Pero eso que te estoy diciendo Se lo he visto ya en América En partidos anteriores Que el primer tiempo hace cosas Que uno dice Por ahí va Pero en el segundo tiempo se cae Entonces le queda a uno la sensación Primero Que si le marcan un gol Anímicamente se cae Y segundo ¿Qué pasa en el entretiempo? Porque es que en el entretiempo Se cambian los partidos Lo hemos hablado aquí 50 veces Sí, sí, sí Yo he monderado a Comezaña Como un maestro de eso De recomponer partidos en 15 minutos Entonces ¿Cómo es el mensaje del entretiempo? ¿Qué es lo que pasa? Tiene que pagar algo O no, Marino Y no sencillo Sí Sí Entonces No, es terrible Es terrible Es terrible eso, hijo Ahora manda Osorio Manda a la rueda de prensa El pobre Pompilio, hermanos A que recibe el aguacero Pompilio Mira Si Pompilio fuera El técnico O tuviera ya Las charreteras Para ser el técnico De un equipo Pues que Pompilio Como decíamos la otra vez Agarre carretera Y busque el equipo Donde va a dirigir ¿No? Pero Pompilio es un asistente Es el auxiliar de campo Es la llave de Osorio Lo que quieras Pero para salir En un momento complicado Cuando perdés Un partido de esos A dar explicaciones Por favor Ahora todo comienza Con una muy mala Selección de jugadores Que la hizo Osorio Porque este plantel Todo lo seleccionó Lo escogió Él ¿Cierto? Una muy mala selección De jugadores Yo no sé Como una persona De tantos años en esto Ni siquiera hablo Si ha tenido éxito O no Sino de tantos años Tan capacitado Tan preparado Como Osorio Hace una escogencia Y negocia Con el presidente Premios De Copa Libertadores Y Suramericana Yo les digo Uno tiene que ser optimista En la vida Pero no tanto Como dice Eduardo Luis Pues Campeón mundial El del canal Que todos queremos Campeón mundial De optimismo Ay si como le dijo El papá A Carlos Bilardo Don Jorge ¿Qué le dijo Don Jorge? Él se lo trajo Como tres meses A vivir aquí en Cali Previos a la final Don Jorge era evanista ¿Cierto? Si correcto Tenía una carpintería Una mueblería Se lo trajo Como tres meses A vivir aquí En la antesala De la final contra boca Y el viejo que era Oh Si Bilardo era candela Don Jorge sí que era candela Dijo Carlos Bení Con estos muertos ¿Vos pensás Ganarle una copa a boca? Y es el Cali De Torres Escota Benítez Otero Landuche Humana Pedro Sape Miguel Escobar El viejo tenía razón Porque allá en la bombonera Nos llevamos cuatro ¿Cómo te parece? Después de ver al Cali Aquí tres meses Viene la final con boca Y le dice Carlos Bení Con estos muertos ¿Pensás ganarle una copa Libertadores a boca? Un equipo marino Inolvidable Para el hincha del Cali Porque ese equipo es inolvidable Para el hincha del Cali Pero ese equipo Perdió En la Argentina Por cuatro goles Y yo le pregunté un día Al Peca Sospina Que Dios lo tenga en la gloria Y me dijo Rafa Las hacían hasta por debajo De la mesa Hermano Cuando uno juega a Villar Le salía a todas Y hubo jugadores En el vestuario del Cali Que apenas vieron esa tribuna No querían salir Sí, es cierto Es cierto Entonces el papá Villar Se lo advirtió Un hermano Por ser prudente Ya los viejos Somos prudentes Pero cuando vimos Sinceramente La selección de jugadores Que hizo el señor Osorio Acá comentamos Entre nosotros Hermano ¿Y este man qué? ¿Se le corrió el champú o qué? ¿Va a aspirar A ganarse una Copa Libertadores Un alza sudamericana Con este equipo? Con jugadores Tan limitados Viejos Que no saben Hacer un saque de banda Grave Entonces El primer error Es una mala escogencia De jugadores De ahí un trabajo Hermano Una idea Que no la han entendido O es mala la idea Yo no sé Qué carajo puede ser O él no la ha transmitido No sé O está equivocado en la idea Para mí está equivocado en la idea Pero loco Yo te digo Esto Esto Porque él es Osorio Y Vaya usted a saber Del acuerdo que tiene Con el dueño Conturio Pero a un técnico Que no sea Osorio Hacía mucho rato Le habían azotado La puerta en la nariz Hacía mucho rato Le habían azotado Una puerta en la nariz Sí Cualquier otro técnico No lo mitamos Aquí Reinaldo Rueda Lo sacaron en tanqueta Del estadio Y el cari estaba Entre los ocho Estaba sexto Si no estoy mal Y le gana Y le gana Lo voy a decir Con respeto Como trato de manejar Siempre las cosas Le gana Un aprendiz De técnico Como un aprendiz Hermano El técnico Del Pereira Márquez Como tiene jugando De bonito De ese equipo Gregory Méndez Hoy Que es el que le está Dando la mano A Santa Fe Al lado de Pacho Delgado Tienen su primera Experiencia En el fútbol Profesional ¿Me entiende? Y al frente Tenés un técnico Campeón en Colombia Técnico de selección mexicana Técnico de selección paraguaya Técnico de San Pablo Técnico Por favor Por favor Entonces La balanza ¿Para dónde Se tiene que inclinar? No Tenás eso Y otro Aprendiz de técnico Este es el Iba Márquez Márquez Para ser Correctos En términos Y elimina al deporte Stolima de Torres Cuando lo eliminó Y es finalista ¿Cómo te parece? A la espera de lo que pasa Entre Cali y Nacional Cuando lo elimina anoche ¿Sabes qué fue lo primero Que pensé? ¿Qué le irá a decir Gabriel Camargo a Torres? Claro Porque el viejo de frentero ¿El viejo? Frentero Y bien elemental Él no se pone con vueltas Es que ser elemental No es pecado Ser auténtico Ser auténtico Ser auténtico Lo primero que Lo primero que pensé Fue en eso Vea mijo A usted le estoy pagando tanto El del Pereira Gana tanto Para que Venga y me lo eliminen De esa forma Ah sí Sin adornos Le puede decir Usted es campeón de Colombia Usted es campeón de Colombia Con esta nómina La gran mayoría Hemos sido campeones En Colombia Para que nos elimine El Deportivo Pereira Un equipo que está Peleando descenso Por más que en el campeonato Esté haciendo campaña Con un técnico Que apenas arranca Yo te digo Yo creo que el viejo Y le saca en cara la plata Y le dijo sus cosas Y lo primero que le saca en cara Es la plata Vea mijito A usted le estoy pagando 80 millones Ese muchacho está ganando 5 Entonces dígame ¿Cómo es para pagarle los 5 a él? El viejo no tiene problema En eso pues Eso tiene que ser así Qué pena me da Pero tiene que ser así El dirigente Tiene que exigirle A su empleado Claro Que es el entrenador de fútbol ¿Ya? Unos resultados Y cuestionarle Unos rendimientos Pero ese cuento Pues de que al técnico No se le puede decir Absolutamente nada No, 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 no No, no, no Además yo sé Que el viejo Le ha dicho A varios técnicos Y varios jugadores Papito Usted no está jugando Con la pelota Está jugando Es con mi billete Con mi plata Este equipo es mío Usted trabaja En una empresa Marino Usted y yo Hemos trabajado En empresas ¿Ya? Y hermano Ahora somos emprendedores Y el jefe de uno Cuando la cosa No estaba funcionando Cuando uno No está trabajando bien Cuando los resultados No se dan Lo llama Le dice Venga A ver ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa? Y uno tiene que responder Por eso le digo Y si no responde Agarra carretera hermano Porque ¿Qué hacemos? Yo desconozco El acuerdo El pacto El convenio O como lo quieran llamar Que hay entre Don Tulio Y el técnico De la América Señor Osorio Pero viejo Está pasando de agache Como decíamos En el colegio Está pasando de agache Es que No le puedo decir nada Porque es que Él sabe mucho De fútbol No No, no, no Esperemos a ver Y que la gente Lo sepa Lo he dicho Más de una vez Aquí el tema No es Por la cláusula De rescisión Del contrato Aquí el tema No es que Osorio Gane mucha plata En América Ganó Osorio no se gana Más de dos millones En América El acuerdo De él fue Por partir Premio De Copa Libertadores Por partir Premio De Sudamericana O sea que Si no lo saca Don Tulio Gómez Pues yo desconozco Qué tipo de pacto Han hecho Qué hermandad Existe ahí Ahí si no entro Y volvemos al punto Ahí si no entro Y volvemos al punto Si el que está Arriesgando la plata Se está acomodando ¿Qué vamos a hacer nosotros? Por favor Moderidad Doña Cruz No puede Sudar más la tapa Que la olla Luego te cuento A quien Le dije un día A un amigo Yo de sapo De eso A chaqueta De metido Sí ¿Cómo te parece Que Rafael Villegas Te está tumbando Por esto Esto Y esto Y esto Y me abrazó ¿Viste? Sí Me dijo Mijo Yo le agradezco mucho Pero es mi plata Claro ¿Qué haces ahí Vida? Sí No Tranquilo Entonces pues Yo pienso que Si tú le dices A Tulio Gómez Esto Lo otro Te dice No Tranquilo Que es mi plata ¿Y como el borracho? Cuando lo llevan En andas No Con la moneda Que coge un BEMI Y lo raya Y el tipo Lo ve de afuera Hermano ¿Por qué me rayé El carro? Porque con mi plata Que lo que me dé la gana No, no des ideas Marino No des ideas Por favor Bueno vea Europa Conference Link Esto es uno Muy bárbaro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se inventaron la conferencia De la Liga de Europa Pero antes de que De que me cuentes eso Te quiero hacer una pregunta Líder A ver, contame ¿Tenés plática ahorrada? Pues no digamos Que ahorrada Ahí hay para los gastos ¿Por qué? Porque hay gente Que yo sé Que proyecta Para dentro de dos o tres años Un viajecito Yo no sé a dónde Entonces comienza A guardar su platica Hay gente Que ahorro Claro Eso se llama ahorro Por eso se llama ahorro Pues resulta Y eso es lo que le tienen Que enseñar a uno Y que uno le tendría Que haber enseñado A los hijos Desde pequeños Resulta que hay una nueva Que plata que Después de un año No haya movido Se quede el banco Con ella ¿Cómo así? En este país ¿Cómo así? No Marino Mira Marino ¿Cómo te parece? No, no, no Marino Mira, hoy es 21 de octubre No es 28 de diciembre No me salgas con esas vainas Porque no Mira, es 21 de octubre Entonces quien tenga Su platica ahorrada Para el semestre Yo no sé De la hija que dentro de dos años Va a entrar a la universidad Que esté ahorrando Para un viajecito De eso es que sea Belisario Pues La Vuelta a América O Europa Yo no sé dónde Mueva esa platica Mijo Esa que aunque sea 200 mil pesitos ¿Pero eso ya está aprobado? Entiendo que sí Averigualo O que lo averigua El politólogo en Bogotá Pero a ver ¿Cómo es la historia? Entonces si yo tengo Una plata guardada Y en un año No la mueves Esa platica Se la queda el banco No hombre Qué pena Pero eso es Un atraco ¿O no? ¿O no? Sigue buscando más Pandejo Eso es un atraco ¿Sí o no? Bueno ¿Cómo te van a quitar La plata que es tuya Que te ganaste? A ver La tenés ahorrada Averiguate 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 Como decía El vallecaucano De la luciérnaga A ver politólogo Vos que tenés la plata guardada Averiguate A ver Y nos contás Nos contás Tenás eso Hola Todos los días Todos los días Es contra la gente Todos los días Es como le quito La plata a la gente Cómo le bajo la pensión Cómo lo clavo en impuestos No Qué horror Es como te digo La pela que le han dado Bandidos A Catherine Ibargüen Por llegar al partido De la U Que cómo se le ocurre Al sumarse A esos tramposos A esos Etcétera Etcétera Pregunto ¿A qué partido Tenía que Afiliarse O comprometerse La señora Ibargüen Para no ser cuestionada? No, cualquiera En cualquiera La hubieran cuestionado En cualquiera Este país está polarizado Si fuera por el centro democrático Te imaginas La pena que le daban Si fuera por Colombia Humana La pena que le daban Si fuera por el partido verde La pena que le daban Por cualquier lado Le daban Vierda Pero cuál es el El partido político Límpido Que tenemos en este país El límpido Sin mancha Sin pecado Inmaculado Pero ¿Cuál es? Todos tienen historia Todos ¿Y qué historias? Unos más fuertes Que otras Pero Todos tienen historia No Si quería hacer política En Colombia Pues primero No la puede hacer sola No, no No la puede hacer sola A no ser de que vaya A crear un movimiento Y todo lo que eso representa Y todo lo que eso representa Tenía que Vincularse a algún partido Y si se vinculara Le daban igual Igual Porque todos Tienen contrarios Igual Además Todos son Ahora pues La gente se somete a eso De dudosos La gente se somete a eso Porque al fin y al cabo Pues si llega Son 34 millones mensuales Durante 4 años Y por más que la persona tenga O haya ganado No le van a sobrar En 4 años 34 millones mensuales Que se los pagan Haciendo Haciendo algo O no haciendo nada Yendo O no yendo A las sesiones Y demás Sí Pero lo que También hemos planteado Acá ¿No? La historia indica Es que no creo Que haya uno No creo que haya uno Entonces la gente Un deportista Un deportista Marino Que se haya metido Al terreno político En Colombia Y le haya ido bien Le hayan dejado Hacer algo O haya dejado algo O estoy equivocado Claro Y ahí sí Yo no recuerdo uno pues Me ayuden Y ahí sí hermano Es como nosotros Los periodistas también Los que se dedicaron A la política Y se metieron A la política Y llegaron A altas distancias ¿Qué pasó? Tuvieron que ir Y yo te digo Si alguien tiene Una esperanza Abriga la esperanza De que este país Lo cambia A Caterinio Barwin Está jodido No hombre Ah sí Qué tal Esa pues Si hay gente Que considera eso ¿No? Que está Impreparada Para eso Completamente Lo haya sido El deporte Que está Impreparada Para eso Estamos de acuerdo ¿Por qué? Porque han hecho Entrevistas Dicen que es Muy genérica En sus respuestas Que es muy Vaga en sus respuestas ¿Qué profundidad puede tener Políticamente Caterinio Barwin? No, eso es una jauría Muy brava Lo que pasa es que Los partidos políticos Aprovechan estos nombres ¿Cierto? Claro Pues para captar Uno que otro ingenuo Que a lo mejor piensa Que el país Lo puede cambiar Caterinio Barwin O que lo puede cambiar Maluma Gente piensa eso Bueno Esperemos que le vaya bien A ella Pero yo estoy Estoy No, a ella mal no le va a ir Se va a tener 34 millones Y queda en el Senado Te voy a decir una cosa Estoy identificado Con algo que dijiste Ayer o anterior aquí Hombre Queremos aprovechar A Caterinio Barwin ¿Listo? Metámosla al Ministerio del Deporte Claro Metámosla al Ministerio del Deporte La queremos aprovechar Su experiencia Su recorrido Que ingresé Al Comité Olímpico Colombiano A un instituto De estos departamentales Por ejemplo De cualquier Pero eso allá En semejante jauría No, no, no Hágame el favor En semejante destronable jauría Destronable Mira Aquí te manda decir El politólogo Sí Yo sabía Porque el politólogo Tiene que cuidar sus ahorros La ley del presupuesto De 2022 La misma que eliminó La ley de garantías Indica que las cuentas De ahorro Y corrientes Con más de un año De inactividad Y que no tengan Un saldo superior A 92 mil pesos El monto de la cuenta Pasará a ser De la nación La ley del presupuesto Aún no se ha aprobado Están conciliando Los textos En el Congreso Y luego pasa A la firma presidencial Que será firmada Claro Entonces Quien tenga menos De 92 mil pesos Quieticos En un año ¿Qué tal? Se pierde esa platica ¿Cuánta gente? No, no Ustedes Multiplique Multiplique ¿Cómo? Que sean 50 barritas De 50 y 50 ¿Cuánto es? Imagínese Porque hay gente Que tiene en el banco 50, 60 mil pesitos Todo es para favorecer A los ricos Qué barbaridad Cosa tan impresionante Entonces tú tienes 80 mil pesitos guardados Ahí En un año Que los tienes Ahí sí No los quieres tocar El abuelo Tiene esa platica Ahí guardada No la toca nunca Claro Claro Bueno Entonces esa platica Pasa para La nación Y la de los 72 mil millones De pesos Que era plata Para los pelados Campesinos Para que tuvieran La internet Ya está en Estados Unidos Ya se fue La señora se fue ¿No? Sí La señora se fue Alguien ahí Antier ahí Pasando seguridad En el aeropuerto El Dorado Le tomó la foto Iba la vieja Con tapabocas Y todo Pero igual Esos ojos de la maldad La detectaron Ya está en los Estados Unidos Ay Dios Ay Dios En Delaware Que es donde es El paraíso fiscal Norteamericano 70 mil millones De pesos No, no Aquí se fue Saludes les dejó Cabrones Saludes les dejó Venga Feyenoord 2 Unión Berlín 0 Luis Inisterra Jugando de titular ¿A qué tan bueno? Como diría mi amiga Ana María 34 de minutos Vitesse 0 El Tottenham Davison Sánchez Está jugando 0-0 En el 34 Caravac Aquí por el Caravac De Azerbaiyán Pierde 1-0 Con el Quirá Kevin Medina Es titular En el Caravac Son resultados De lo que te estaba diciendo ahora Estos bárbaros Llegó Fernando Silva Que anda por acá ¿Qué dice? En Cali Que reside En Estados Unidos Me escribió Mompa Esa propuesta No es expropiación De activos Total Total Eso es un robo Hombre Puede ser que la gente Si la gente quiere Tener su platica Y guardar que la tenga Punto ¿O no? Claro ¿Con qué derecho De la vas a ir a quitar? ¿Por qué? Pero cuando te queda pendiente 20 mil pesitos Te clavan Cuando te queda pendiente 20 mil pesitos Dejas dos celulares Que cancelas Y quedó un calentadito De 20 mil pesitos ¿Sabes? Que ni siquiera te diste cuenta Que estaba ahí Eso No te das cuenta Un interés Cualquier cosa Un calentadito de 20 mil A la vuelta de 3 años Sabes ¿A cuánto asciende eso? Y viene con cobro jurídico Y con la concha de la lora Y la concha de tu hermana Y todas las conchas Y reconchas del mundo ¡Ay sí! ¡Ay Dios! Bueno A ver qué más hay por aquí Cristian ¿Qué más hay? Contanos Contanos algo Cristian A ver ¿Qué tenés ahí? Vea quién me está contando Vea a quién termino Diego Fer me dice En este momento Me acaban de bloquear Una cuenta de vivienda Con 50 mil pesitos Que no me hubiera un año No ha habido poder humano Para recuperarlos Marino A ver Cristian Don líder y compañeros Y oyentes Bonito su gusto Pero me da un calor Gracias Primer vallecaucano Caleño Que no le gusta el pan de boda No No debo ser el primero Ni el único En cuanto a lo de La conference league También la estoy siguiendo aquí Está perdiendo la Roma Increíblemente 3-1 Con el bodé En la conference league El bodé ¿De dónde? Mijo Voy a buscar Sí busquémoslo Porque eso no lo tengo yo Acá en el radar Torneo del Sena No es que estos tipos O el de Rolaya Estos tipos tienen La liga de campeones de Europa ¿Cierto? Donde clasifican Los cuatro primeros De acuerdo con la liga Pero eso juega bueno La liga No es el mejor torneo del mundo La liga de campeones de Europa Es el mejor torneo del mundo Tienen la Europa League Donde clasifica El otro grupito El que no alcanza A clasificar a la liga alta Pues clasifica La Europa League Pero también juega bueno Entonces tienen la Europa League Pero se estaban quedando Unos equipos Claro Y entonces se inventaron La Europa Conference League Es Noruega ¿Ya? La Europa Conference League Entonces como aquí Hacemos todo por espejo Nosotros somos espejos Claro, claro Aguantate Aguantate Que ya tenemos La Copa Libertadores Ya tenemos La Copa Sudamericana Y próximamente Tendremos otra copa Que inventaremos Para los que queden Por ahí en el puesto 10 11 o 12 Ya ¿Me entiendes? Porque así son Que pueden llamar Los dos en el patíbulo Alguna manera Cualquier cosa le ponen a eso Es nombre atractivo Además porque se vende Es de Noruega El Bodo Y le está pegando 3-1 a la Roma Increíblemente La Roma de Mourinho Ya Mourinho Mourinho No, no, no lo digo Bueno No, no Era que iba a decir Que Mourinho En la Roma Es como Osorio En el América Pero no cabe La comparación Cerremos el frente a frente Para que entremos A de taquito Con Mario Porque se nos va a acompañar Yo tengo una cita Odontológica ahora De modo que van a quedar ¿Vas a abrir la boca ahora? Sí Cuando me bajé del carro Me dijo Que tengo una feliz tarde Le dije No sé qué tan feliz Porque tengo cita odontológica Me hiciste acordar De Juan Piedra Sí El español Que trabajaba en Caracol Cuando iba A la odontología Al que pelea Él hizo un endoso Cuando iba a la odontología Decía No vengo esta tarde No me soporto Ni yo mismo Qué vaina ¿No? Es cierto Bueno Marino La calidad No se improvisa Son dos máximos Frente a frente